Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Dianna, siempre contigo, el diario de Dianna, está en ti. Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, por hacer parte de esto y por vibrar en esta frecuencia. Hoy estamos en muy buena compañía, nuestra querida María José Flaqué, ella es la creadora de Mujer Holística. A través de esta plataforma, ella impulsa a todas las mujeres a que vivan, o nos impulsa a todas las mujeres a que vivamos con pasión, en abundancia, que aprovechemos al máximo nuestra vida. Y hoy quiero proponerles un tema que les va a gustar, no solamente a las mujeres, sino que los hombres también se van a conectar. ¿Cómo conectarnos con la energía de la abundancia para manifestar todo eso que queremos en nuestra vida? María José, gracias por estar aquí, por acompañarnos, me encanta verte, que hagas parte de esto. Gracias, gracias por tenerme aquí, muy feliz de estar aquí. Esta es tu casa, tú lo sabes, y cada que estés en Colombia es, pero casi que una condición que vengas al programa. Porque también te queremos mucho y nos hace mucha falta que estés compartiendo con todos esta sabiduría de vida que tienes, que te ha servido tanto y que has querido divulgarlo a través de Mujer Holística y de todo lo que tienes. Gracias, Diana. Sí, la verdad es que ha sido un camino personal también de conectarme más con la abundancia y al mismo tiempo el poder también compartirlo con otras personas y ayudarle a las mujeres a manifestar una nueva vida, a traer las cosas que quieren, a cumplir sus sueños, realmente a pensar en grande. Es que cuando tú has tenido las vivencias, cuando has pasado por esas experiencias, ya lo puedes decir con la seguridad y la certeza, es que también estuve en el punto en que tú estás, pero pasé por ahí, hice estas cosas y me funcionó mejor. Qué bueno que a uno le hubieran dado esa información desde que estaba pequeñito, imagínate. Completamente. O sea, yo creo que toda nuestra vida sería completamente distinta si en la escuela nos hubieran enseñado temas de abundancia o temas de relaciones o de comunicación, que es tan importante, ¿no? Así es. Entonces tú nos vas a contar hoy cómo hacemos para conectarnos con nuestra abundancia. El universo es abundante, hay abundancia en todo el mundo y prosperidad, porque a veces entonces sentimos esa escasez. Te hice dos preguntas en una, pero hoy las vamos resolviendo. Bueno, el mundo, como dices, es naturalmente abundante y nuestro estado natural es abundante, ¿no? Porque tenemos todo lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito sobre la tierra. Es decir, las oportunidades, los momentos difíciles, la falta de dinero o el exceso de dinero, la falta de relaciones, el exceso de relaciones, etcétera, todo lo que tenemos en nuestra vida está aquí diseñado para ayudarnos a crecer y a vivir lo que nuestra alma tiene que vivir sobre esta tierra. Por lo tanto, tenemos todo lo que necesitamos. Dejando de lado el juicio de que sí es bueno, que sí es malo, tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Y ese estado de confianza, de paz y de serenidad y plenitud en donde yo digo, tengo todo lo que necesito para vivir esta experiencia humana, ese es el estado de abundancia. ¿Por qué se siente tanto la escasez en algunos aspectos de la vida, en algunas áreas de la vida en determinado momento? En nuestro mundo tiene exceso de abundancia. Lo que le falta es un buen manejo de los recursos que tenemos, ¿no? Y también el problema es que hay muchas personas con más poder o en el poder que se encargan de que esta abundancia no sea correctamente distribuida. Pero que existe la abundancia, existe la abundancia. Y que tenemos todo lo que necesitamos está ahí. Es nuestra percepción sobre el dinero, es nuestra percepción sobre la vida y las oportunidades en la vida, lo que distorsiona realmente la realidad de lo que es. Porque la forma en que percibimos el dinero está muy condicionado, bueno, en este caso específico el dinero, porque la abundancia no significa solo dinero, ¿no? Puede ser muchísimas otras cosas, pero específicamente el dinero está manchado con las creencias de una sociedad. Y por lo tanto yo miro el dinero a través de los lentes, o es como los filtros de Instagram, yo miro el dinero a través del filtro de Instagram de la sociedad. No lo miro a través de el de la divinidad, el del amor, el de el exceso de dinero en el mundo. El dinero se convierte en un resultado de lo que tú vives, de lo que tú piensas, de lo que tú haces cada día de tu vida. 100%. El dinero es un flujo energético, es energía. Y simplemente tiene un nombre, pero le podemos cambiar ese nombre si quisiéramos. Por ejemplo, en el trueque estamos intercambiando dos cosas y no es dinero, ¿no? En un trueque, por ejemplo, yo te doy unas manzanas y tú me das unas peras. Ok, perfecto, estamos haciendo la misma transacción que hacemos con el dinero. Entonces, ¿por qué? Cuando hacemos la transacción con el dinero, de repente es, ay no Diana, es muy caro. Ay no, esto me costó mucho. Ay, de repente, no, es que Diana tiene más, entonces seguro que es porque está haciendo cosas que no son muy correctas. O seguro que esta persona debe ser mala gente, aunque tiene mucho dinero. Y de repente vienen todas estas, ¿verdad? El dinero es difícil de conseguir, no hay suficiente. Y de repente tiene todo esto cuando en realidad es simplemente una transacción. Confianza. Para transformar lo que puede ser mejor. Para sentirte como quieres. Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar. Para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza. Confianza. Para descubrir todo lo que puedes ser. Clinique. Dermoestética y láser. Más allá de una sonrisa es lo que transmites con ella. Bienestar, tranquilidad, confianza. En Odontos, tratamientos en 8 horas. Prótesis dentales, resinas de alta estética. Escríbenos, pregóntenos sin temor. Prediagnósticos vía WhatsApp. Odontos, clínica especializada. Muy cerca de Bogotá se encuentra un lugar mágico. Donde el encanto de la naturaleza se convierte en el escenario ideal para eventos empresariales y sociales. Aquí, la imaginación vuela para crear momentos únicos. Conócenos en www.daiva.com.co y llámanos al 322-942-0130. Hacienda Daiva, un espacio natural para crear experiencias. Y cuando te estoy dando algo que sé que te va a hacer feliz y tú me estás pagando algo que también te va a hacer feliz a ti, pues estoy dando una oportunidad de servicio grandísimo y por eso fluye mejor el dinero. Exactamente. Y quizás un consejo muy práctico es cada vez que yo voy a pagar algo, no pensar en escasez. No pensar en, ¡ay, se me va a acabar la plata! Exacto. Estoy dando el dinero pero tirándolo por el otro lado. No, no. Es de donde vino puede venir más, ¿no? O gracias por esta oportunidad, por tener esto. María, tú invitas en tu libro una nueva realidad que a propósito está hermosísimo y se los recomiendo a todos. Que nos conectemos con la energía femenina. Pero también quiero que le hables a los hombres porque ese programa lo ven hombres y mujeres. Muy buen tema. Bueno, ok, la energía femenina no es solo para mujeres, eso es muy importante decirlo. En el mundo hay energía masculina y energía femenina y como todo tiene que haber un balance. La energía femenina es la energía de contención, es la energía de dejar que las cosas fluyan, es la energía de la intuición, es lo sutil, ¿no? Y es mucho con el aspecto femenino porque en realidad las mujeres tienen más energía femenina que masculina o debería ser así en el mundo. Y los hombres, la energía masculina es la energía de forzar algo, de luchar, de ir detrás de aquello que quiero. Pero es la de sobrevivir, ¿no? Porque se supone que el hombre es el que provee, ¿no? Bueno, entonces los hombres se supone que tienen más energía masculina. Pero en este mundo también, los hombres también tienen energía femenina y las mujeres también masculina. Tiene que haber un correcto balance. El problema es que en el mundo en el que vivimos hoy en día hay un desbalance muy grande, en donde las mujeres por la lucha también de su lugar en la sociedad, su lugar en el trabajo, de obtener los derechos básicos, se han ido un poco más hacia lo masculino, hacia el hacer, 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 ¿no? Y hemos olvidado este tema de la intuición, de fluir, de dejar que las cosas sucedan, ¿no? La sutileza, la contención, la compasión es energía femenina también. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo que tiene mucha energía de hacer, 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 conseguir, conseguir más dinero, conseguir un mejor puesto, quiero esto. Todos los días estamos acelerados por lograr algo. Y hemos olvidado de que también es importante sentarnos y fluir y sentir, conectarnos con nuestra intuición, con la compasión. Y para un mundo ideal, los hombres tienen que conectarse más con la energía femenina y las mujeres también. Porque lo que el mundo necesita hoy para sobrevivir, el planeta Tierra, la madre Tierra, todo, es más energía de contención, de amor, de fluidez, de intuición. Porque si no, nuestro mundo no tiene mucho futuro. Y recuerde que somos yin yang, energía femenina, energía masculina. Y como dice María José, debe estar equilibrada para que todo funcione mucho mejor. Me encantan dos palabras que acabas de mencionar, compasión e intuición. ¿Cómo hago para afinarlas? Y que esas dos cosas tan importantes, valores, principios, ¿cómo los podríamos llamar? Cosas tan lindas que tenemos en nuestro interior, pero que a veces no las dejamos aflorar. ¿Cómo hacemos para compartirlas con todos los seres humanos y también para que se hagan más grandes en mí? Una de las herramientas que más funciona, hay una meditación increíble para ese tema de la compasión y del amor que se llama Tonglen. Es una meditación en donde yo inhalo el sufrimiento del mundo y exhalo compasión y amor. Entonces, esa es quizás una de las herramientas más poderosas. Es una meditación de tibetanas y ayuda justamente a crear este sentimiento de empatía y de compasión. Porque lo que ocurre mucho en nuestro mundo, Diana, es que sálvese quien pueda. Ay, sí. Sálvese quien pueda. Sí, sí, sí. O sea, yo necesito plata, venga para acá, dinero para mí. Yo necesito recursos, comida, alimentación, mi casa perfecta, mi mundo perfecto. Y allá en los demás, ¿qué pasa con su vida? Si yo estoy bien, nosotros, ¿qué importa? Quiero estar bien. Uy, sí, qué pesado. Entonces, el mundo ha perdido justamente esta energía femenina, esta energía de compasión, de intuición que estábamos hablando anteriormente. Y es el sálvese quien puede, ¿no? Esta meditación nos ayuda a entender de que yo no me puedo salvar a mí misma sin salvar también el mundo. O sea, que estamos todos conectados. Y que si yo estoy bien, puedo transmitir eso. Y que si alguien está mal, yo tampoco voy a estar muy bien, porque todos estamos conectados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cerramos los ojos y nos imaginamos una situación de dolor. O bien, vamos pasando al lado de, en la calle, y hay una persona, por ejemplo, enferma, sin casa, y sentimos su dolor. Inhalamos su dolor y exhalamos amor y compasión hacia esa persona. Es muy poderosa, es difícil de hacer, pero cuando la hacemos nos damos cuenta, no solo de que todos estamos conectados, sino que también nos conectamos con el dolor interno dentro nuestro y podemos también transformarlo en amor. Es muy poderosa. María, porque escuchamos en todas partes, no vea noticias, no se conecte con estas cosas de baja vibración, no vea cosas que le causen dolor, pero pienso que tampoco podemos ser ajenos a ello, porque es la situación, es lo que vivimos en este mundo, y nosotros estamos aquí hoy muy cómodas, hablando delicioso, compartiendo esto, esta sabiduría tan linda que tú le enseñas al mundo, pero allí a un kilómetro hay personas aguantando hambre, sufriendo por algún motivo, entonces también tenemos que pensar que debemos ser compasivos con los otros, y si nosotros estamos bien, ojalá todo el mundo estuviera bien. Y lamentablemente, Diana, este es un tema que en el mundo del desarrollo personal no escucho mucho, el de, si yo no veo las noticias, no existe mi realidad. No me contamino. No me contamino. Si yo decido no escuchar eso y no verlo, no existe, pero sí existe, el sufrimiento sí existe. Lo que intentamos hacer, o intento por lo menos hacer, es mirar ese dolor, mirar ese sufrimiento, observarlo, sentir amor, sentir compasión, extender esos sentimientos, pero darme cuenta también de que no lo puedo cargar como una mochila de vuelta a casa, y decir, ay no, porque hay personas sufriendo en este mundo, yo no debería de ser feliz, porque yo también, ¿cómo voy a ser yo feliz si esta persona no? No puedo cargar con el dolor ajeno, pero sí puedo verlo, reconocerlo por lo que es, y extender amor y compasión por eso, ¿no? Ahí está la diferencia, exactamente, ahí está la diferencia entre tener compasión y sentir pesar. Y también, obviamente, ser muy selectiva de, bueno, no me voy a sentar al frente de las noticias, a ver tragedias todo el día, ¿no? Que eso tampoco, pero tampoco ser ajena a la realidad de que la pobreza existe, el sufrimiento existe, la desigualdad existe, todo esto existe en el mundo, y por lo tanto, necesitamos también ser agentes de cambio y aportar lo que podemos en el mundo también. Hola, bienvenidos a Yoga con Eli, hoy vamos a tener un balance de brazo, los balances de brazo nos aportan mucha seguridad y además que nos dan mucha fuerza en todo lo que tiene que ver con nuestro pecho, hombros, codos y muñecas. Entonces, vamos a activar un poquito los brazos haciendo simplemente este movimiento. Este movimiento lo que hace es calentar todos nuestros brazos y también fortalecemos de esa manera muy sencilla las muñecas y evitamos muchas lesiones en los codos. De ladito me voy a hacer para que podamos observar bien la postura, vamos a hacer una rana que los pies se abren un poco más al ancho de las caderas y simplemente voy a llevar la cola atrás. Los brazos activados. Ahora, la planta de las manos se apoya bien en los pies y voy a tratar de encajar mis rodillas en las axilas o un poquito más abajo de las axilas. Doblo los codos y levanto los pies del suelo. Aquí estoy en esta postura el tiempo que quiera y luego volvemos. Aprovechamos para abrir con los codos la cadera tratando de enlongar muchísimo más la espalda. El coxis tira hacia los talones mientras que la coronilla se estira hacia el cielo. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso mejorando tu calidad de vida exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra más de 17 años de experiencia tu cuerpo en las mejores manos. La clínica antienvejecimiento te invita a experimentar un turismo de bienestar y rejuvenecimiento un fin de semana todo incluido de rejuvenecimiento facial sin cirugía con la más avanzada tecnología en Medellín. Disfrutarás de tres días de belleza, spa, diversión y donde consentirte será la prioridad. Estarás hospedado en un lugar cómodo, hermoso y exclusivo. Disfrutarás de una noche de dispersión, rumba, sabor y gusto. Llámanos y pregunta por este maravilloso plan y disfruta de los mejores tratamientos de la clínica antienvejecimiento. Quiero presentarles mi libro. En él están concentrados una cantidad de pensamientos y de herramientas que he aprendido a poner en práctica cada día de mi vida porque la felicidad no solamente es una palabra ni un objetivo. La felicidad es una decisión que debemos tomar cada uno de nuestros días con esa actitud que nos levantamos hasta que nos acosamos viendo cómo la vida nos va poniendo un sinfín de situaciones pero que vamos de manera consciente reaccionando ante ellas. En este libro encontrarás herramientas para construir la felicidad desde la aceptación de tus emociones, desde vivir aquí y ahora y sobre todo de manera consciente. Es una obra, un libro que he escrito con todo mi amor y que espero que llegue a tu corazón. Hola amigos, soy Camilo Cruz y hoy quiero hablarles de mi más reciente obra Storytelling para que descubras cómo los líderes conectan, atraen e inspiran a través del arte de contar historias. Sabes que todos podemos comunicar nuestras ideas con entusiasmo, con poder y efectividad y lo que yo busco hacer en este libro es mostrarte cómo puedes conectar con las personas con las que quieres comunicarte. Ya sea que estés hablando de tus hijos, tu pareja, tus clientes, tu jefe, tus compañeros de trabajo. Así que te invito a que busques el libro Storytelling. Descubre cómo los líderes conectan, atraen e inspiran a través del arte de contar historias. ¿Cómo empezar a conectarnos entonces con la abundancia desde hoy? Si en este momento no nos gusta lo que está pasando en nuestra vida, si en este momento no estamos creando la realidad que queremos. Presencia, presencia, mucha conciencia sobre nosotras mismas. ¿Qué estoy pensando sobre el mundo? ¿Estoy siendo compasiva con otras personas? Por ejemplo, hay una persona que está sufriendo y viene a mí y me habla de su sufrimiento, de su dolor. ¿Cómo estoy respondiendo yo? ¿Le estoy diciendo, estoy pensando en dónde voy a ir a comer después, en qué voy a ir a comprar, mejor que ni me hable, mejor lo ignoro un poco? Ay, sí, pobrecita. ¿O realmente estoy presente en la experiencia de esa persona, escuchando a esa persona con amor y compasión? ¿Estoy presente en cómo me estoy sintiendo yo frente a la historia de esta persona? ¿Y estoy presente yo como conmigo misma en mi dolor y en mi sufrimiento? La abundancia y la prosperidad están en la paz interior, en las relaciones con los demás, en la salud, en cómo te adaptas a cierto ambiente. Podemos tener abundancia en nuestra vida, en el área que queramos siempre y cuando trabajemos en nosotros mismos. Y también los momentos difíciles son momentos de muchísima abundancia, porque, por ejemplo, una situación económica muy difícil, bueno, ¿qué aprendí? A manejar mejor mis finanzas, a pagar mi tarjeta de crédito a tiempo, a trabajar o a, no sé, tener más recursos alrededor para poder lograr lo que quiero lograr. Todas las oportunidades difíciles, las dificultades en la vida nos han traído herramientas que al final nos ayudan a ser más abundantes y vivir mejor. Pero a veces la gente no se conecta con la abundancia porque no quiere. Sí, exactamente, porque también tenemos esta creencia de quién soy yo para tener todo lo que quiero en la vida, quién soy yo para ser abundante, quién soy yo para vivir bien, cuando mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia, qué sé yo, no está viviendo bien o me siento culpable por, ¿no? Y ahí vienen todas estas creencias detrás y muchas veces decimos que queremos ser abundantes y en realidad en nuestras creencias hay razones por las cuales mantenemos, por ejemplo, contratos sagrados con la familia o con personas cercanas a nosotras en donde me voy a sentir culpable si yo salgo de mi situación de escasez. Entonces, ¿cómo hacemos para romper ese contrato? Bueno, primero hay que ser muy conscientes de que lo tenemos y número dos, darnos cuenta, y eso lo hablo mucho en mi libro, de que no importa cómo pensamos, no importa cómo actuamos, las personas que realmente nos quieren se van a mantener a nuestro lado y eso es súper importante. Y una de las cosas también que hablo mucho en el libro es que yo tengo que estar dispuesta a caminar hacia adelante, hacia el futuro que yo quiero, sola. Eso no significa que me voy a quedar sola, pero tengo que estar dispuesta a estar sola. Porque si yo no estoy dispuesta a estar sola, significa que estoy manteniendo lazos, que no quiero dejar ir por miedo. No, yo tengo que estar dispuesta a que si yo me quedo sola, que nadie más me volvió a hablar en mi vida, yo igual voy a ir detrás de lo que quiero. No estoy diciendo que va a ocurrir eso. O sea, si Dios quiere, todo el mundo va a seguir con nosotros o la gente que tiene que estar se va a quedar. Pero yo tengo que estar dispuesta a decir, no importa lo que pase, yo quiero cumplir mi sueño y las personas vendrán conmigo las que siempre siguiendo nuestros valores, la verdad, el amor, siempre alineadas con nuestros valores y principios. Es súper importante. Dices algo muy cierto, cuando entramos en un proceso de transformación, hay mucha gente que se va quedando atrás o porque no quiere, porque no le corresponde, por mil motivos, pero es importante, eso me encanta, María, seguir adelante, seguir adelante no importa. Es, yo estoy decidido, yo voy con este focus, quiero este objetivo en mi vida, sigue adelante, amando a los demás, dándolo mejor de sí, porque mira que María siempre también, tú siempre lo dices, el amor, el amor, que siempre estemos conectados con nuestra esencia, con el corazón y haciendo bien a los demás. Eso no significa pasarle por encima a otras personas, ni mentir, ni hacer cosas, o sea, estamos hablando desde un punto de vista de quiero esto porque sé que está bien para mí y para las personas alrededor o el mundo entero. Tú sabes que yo siempre pido ejercicios porque a mí me encanta la práctica, entonces, ¿qué tal si le dejamos una tarea a la gente, un ejercicio bien práctico para que empiece esta conexión con la abundancia y empiece a trabajar? Bueno, quizás con la abundancia es mirar qué momentos difíciles en mi vida he tenido y qué regalos o bendiciones me han llegado a esos momentos difíciles y anotarlo en una hoja de papel para ir conectándonos con esto de no soy víctima, no soy impotente ante el mundo y realmente la situación tal vez no fue tan terrible porque me trajo de regalo esto y eso nos va a ayudar a darle un poco vuelta y ojalá alrededor del dinero o de la abundancia financiera si es algo que queremos más. Si es por ejemplo relaciones, alrededor de las relaciones pero del área que queremos más abundancia. y a darle entonces un poco de claridad a eso que creemos que está tan oscuro y que no es así porque cada problema es una oportunidad para crear, para vivir mejor, para transformar y para mil cosas más. María, gracias por estar acá. felicitaciones nuevamente por tu libro, está preciosísimo, una nueva realidad de María José Flaqué. Un beso gigante para ustedes también, recuerden que ser felices es una decisión y les recomiendo que empiecen a conectarse con la abundancia. Esto es para todos, no para unos cuantos. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.